buenos días comenzamos oficialmente como nuestro primer día de ver lugares porque ayer fue pura carretera para llegar y todo eso pero hoy comienza nuestro día de muy pero muy temprano para ver este lugar buenos días desde el lugar donde estamos encima de las nubes y ya comienza aquí el amanecer ah 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 ah